Se filtra la persiana, corta el sueño y me grita que hoy es otro día igual que ayer. Cada vez es más difícil levantarme de esta cama y mantener en pie la emoción. Soy mi edad buena, aquí tengo algo bueno que decir y estoy hartándome de ti, aunque seas buena para mí. La televisión basura y también me entretene, es gracioso ver tanta idiotez. Tan callado y aburrido, perpetuamente atornido, sonrío y nada crece sobre mí. Sobriedad, ven aquí, tengo algo bueno que decir y estoy hartándome de ti, aunque seas buena para mí. Sobriedad, ven aquí, tengo algo bueno que decir y estoy hartándome de ti, aunque seas buena para mí. Monotonía. 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 Gracias por ver el video.